Bueno, aquí mientras estoy vercando, para mañana comenzar a hacer las conferencias que estamos haciendo del método diamante, estoy reflexionando sobre el cuadro deportivo cálido. El deportivo cálido es extremadamente delicado en lo futbolístico. Bueno, ya lo sabemos, lo administrativo, cómo se encuentra, pero no hay algo, no hay una salida, no hay una situación que uno sienta que pueda mejorar. Por el contrario, en cada momento se siente que lo del deportivo cálido iba más para abajo, más para el fondo. Y pues hombre, tanto que se ha mamado gallo y se ha jodido con el cuento del fantasma del descenso, pues déjenme decirles que el promedio cada día es una vulgaridad. Cada día el deportivo cálido pierde los ahorros que había alcanzado durante temporadas pasadas. Y hoy, si usted mira, pues realmente cualquiera diría, no, un problema de promedio para más adelante, para tener inconvenientes para descender, no lo hay. Sí, sí lo hay. Sí lo hay porque está haciendo una campaña desastrosa. De hecho, yo no creo que el deportivo quiera ya clasificar dentro de los ocho, realizando su peor campaña en la historia del cuadro verde y blanco. Una campaña patética, paupérrima, lamentable, pero es que esto no solamente tiene que ver con lo deportivo, que ya de por sí es de un bajón terrible. Qué bajón. Es de una sinvergüenzada total, sino que además en lo administrativo nunca ha podido cuadrarse y quizás cosas que se fueron a evitar nunca se evitaron y ahora están con la soga al cuello. A mí lo que me inquieta del cuadro deportivo cálido es porque hay tanta gente que odia a todo directivo que llegue al cuadro verde y blanco, pero todos quieren estar ahí. Todos quieren ser directivos del cálido, pero el deportivo cálido se hunde, pero todos quieren ser directivos del cuadro deportivo cálido. Yo pienso que tiene que haber, por ejemplo, en el caso del que va a ganar porque traen a un jugador, es hombre. Comenzar el deportivo cálido a negociar directamente y qué pena con los empresarios. Sé que los jugadores tienen empresarios y tienen que negociar con sus empresarios, pero llegará un momento donde colocar normas claras porque no solamente se negocia con el empresario, sino que además se negocia para que alguien más cercano, a veces y muchas veces ha sucedido, a miembros de la junta directiva o miembros del cuadro verde y blanco, ganen de un bocado porque fue el que hizo el contacto para que el empresario llevara al jugador y esto ha hundido el de equipo verde y blanco hasta lo más profundo. Reitero, a mí lo que me preocupa del Deportivo Cali en este momento, no solamente es su parte administrativa que por sí es un caos y lo está llevando a hundirse, en lo más profundo y cada día endeudarse más. A pesar de todo el dinero que ha ingresado en los últimos años, y no estoy hablando de los últimos cuatro años, sino desde hace unos diez años el Deportivo Cali tuvo siempre ingresos, ingresos y ventas jugadores de la cantera. Yo no sé cuánto, vendimos 20 jugadores de la cantera. Ahora no venden ni uno solo porque además de esa cantera, con todo respeto, con los profesores que sé que son unos grandes profesionales, pero están sacando puros jugadores con todo respeto, mucho pechifrío, mucho básico, mucho normalito. Jugadores, muchos de ellos sin sangre, es hora de que se toquen, de que sepan que la cantera del cuadro verdilón es una cantera reconocida mundialmente. Pues están saliendo jugadores que no te resuelven absolutamente nada. Y en cuanto al equipo profesional, no, es que no te da, no te da con la nómina, no te da para estar en el último lugar. Ni con Dudamel, ni con Mayer, ni con el Pecoso, ni con Mourinho, ni con Pec Guardiola, ni con nadie. No da para que el Deportivo Cali sea último. No da para que el Deportivo Cali sea una vergüenza en este momento, en esa tabla de posiciones. Y por el otro lado del otro equipo, ¿no? El América también, pues penúltimo. Pero bueno, digamos que debe partidos y quiero darle espera. Pero yo sí quiero que alguien diga la verdad. Que alguien salga y diga la verdad. ¿Qué pasa en el Cali? ¿Verdad realmente qué sucede? Si es que el hincha se va a tener que acostumbrar a que administrativamente hay que bajarlo para mejorar. Si es que hay algo hablado para que el Deportivo Cali juegue en la B o simplemente son especulaciones, como espero que así sean. Y lo digo porque ver a jugadores parados en el terreno de juego sin atacar una pelota, da grima, da pena. Un abrazo para todos. Que tengan una feliz noche. Siempre digo esto, ¿no? Y es como suena como de cajón en este momento.